Se hagan una lista y hacen la audición, cabrones. Me brujan. Las tres bandas son tan fabulosas. Es una laguna que siempre tiene que haber un primero, un segundo y un tercero. Yo, la verdad, bueno, ya llevo 27 años en el rock, en cada teta. De nada, pero 27 en el rock. Yo le digo algo, jamás en mi vida hubiera estado confuso, porque me moriría de la pena. No, 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 no. se rindan, no canto pendejos, no canto, 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 no canto porque... ¡Pero que se notaste! ¡Se toca la ventana! ¿Tú vas a dar el tercer lugar o el segundo? ¡Ya cantaste! A ver, ahí ves a este güey. Y el tercer lugar es... ¿Qué les gusta para el tercer lugar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven? El tercer lugar... El tercer lugar es... ¿Vas a escuchar? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Selena y los dinos... Y los potos, ¿qué se ponen? Abandoná su banda. No la va a hacer esta chava, la va a hacer. ¿Quién quiere ser los potos, Vicente? Para que les hagas una linda antes de irte. No. ¿De verdad? ¿Qué modo tienes? De subirte sola a cantar. Sin respeto. ¡Aplausos! Noticias de la Clos de la Corte. ¡Aplausos! 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 Gracias.